Muy buenos días, bienvenido a las noticias de TV Diario en este martes 26 de abril del 2011. Esta es la información que desde temprano tenemos para hoy. Y aún sin definirse el cambio de edificio para los regidores, dice Teocali Hidalgo. Respecto a la solicitud que habíamos hecho, los compañeros de las tres fracciones sobre el cambio de edificio para regidores, se buscaron varios lugares, se tienen varias opciones. Una de esas opciones es el estacionamiento que está aquí a un costado de la catedral por La Victoria. Este apenas está hecho ya el proyecto arquitectónico y nos están auxiliando algunas dependencias de la presidencia municipal precisamente para analizar cuál es el costo y el tiempo para trasladarnos. Las oficinas con las que contamos actualmente tienen algún problema de accesibilidad, podrás haberte dado cuenta en lo que entramos y no permiten que las personas con capacidades diferentes, los adultos mayores, mujeres embarazadas puedan subir tranquilamente las escaleras. Ahorita en la etapa de que están revisando cuáles son los lugares más disponibles, este lugar en el que nos encontramos es rentado. Y la verdad es que no queremos elevar mucho los costos a otro lugar, queremos tener un lugar que tenga similar la renta, que no nos impacte mucho tampoco el costo de adecuar un edificio, que en este caso aproximadamente el 70% del costo de adecuar el edificio aquí del estacionamiento del Congreso se ha platicado ya con el patronato, podrían tomárnoslo a cuenta de renta. Eso para nosotros es muy importante porque la cantidad que pagaríamos de renta va para las casas de niños del día. En otra información, el operativo de Cuaresma no permitió que hubiera incrementos en el precio de pescados y mariscos, señala el delegado de la Profeco. Sí, mira, se revisaron, tuvimos una reunión, una reunión que tenemos en Zagar para niño con año, de hecho el precio del pescado entero bajó, bajó en dos especies y los demás se mantuvieron. Realmente no hubo problema, nosotros con los distribuidores de mariscos son los primeros en calibrar, precisamente por la entrada de la Cuaresma y tuvimos menos problemas que años anteriores, sobre todo con el filete de mojarra de importación el chino, que en varios centros comerciales lo estaban sacando y no traía los datos del importador, ni el lote, ni de dónde venía el producto. Este año se corrigió, entonces realmente estuvo muy en paz. Y en información del clima, mira, el pronóstico para las próximas horas en las principales ciudades de nuestro estado es el siguiente. Para Ciudad Camargo se espera un cielo despejado y soleado con temperatura máxima de 41 grados centígrados y 13 de mínima. Ciudad Juárez tendrá cielo soleado con ráfagas de viento de 13 kilómetros por hora con 30 grados como máxima y 13 grados como mínima. En Ciudad Cuauhtémoc se espera cielo despejado con temperatura máxima de 32 grados y 15 de mínima. Delicias tendrá cielo soleado con temperatura máxima de 36 y 18 a la mínima, así como también ráfagas de viento de 23 kilómetros por hora. Jiménez por su parte continuará con cielo despejado con temperatura máxima de 41 grados y 12 de mínima. Y para Chihuahua capital se espera cielo soleado con temperatura máxima de 35 y 13 grados como mínima. También en la capital habrá viento de 23 kilómetros por hora. Asimismo se espera que haya tolvaneras en algunos puntos de la entidad, sobre todo en lo que es la carretera de Chihuahua. Por lo que hay que tomar precauciones para evitar cualquier incidente. Hasta aquí la información de esta mañana. Gracias por su atención. Recuerde que a las 3 de la tarde tendremos más noticias aquí en TV Diario.